buenas noches especiados hoy voy a hacer de cena pollo dulce con manzana y con orejones lleva dos manzanas dos cebollas le voy a poner los orejones le voy a poner pasas y de especias lleva una cucharadita de jengibre molido otra cucharadita de pimienta blanca una pizca de canela y media cucharadita de cúrcuma voy a usar una bolsa de asar que se compra así viene ya con su brida para cerrarlo es la primera vez que cocino con la bolsa y voy a probar que dicen que guarda mejor los sabores se trata de meter todo en la bolsa lo metemos al horno con el fuego a tope arriba y abajo una media hora y ya está a ver cómo sale meto primero el pollo y luego las especias dentro de la bolsa se puede meter sin líquidos y que se hagan con sus propios juegos pero a nosotros nos gusta mucho mojar pan y que se haga salsa así que añado un tazón de agua con la sal incorporada se le puede echar un chorrito de limón también de zumo lo movemos bien para que se repartan las especias y voy a cortar la cebolla y la manzana para no aburridos voy a poner esto a cámara rápida que añado la cebolla la manzana y los orejones y las pasas y nada cerramos la bolsa y lo metemos al horno media hora y os enseño cómo queda después del horneado como ha salido muy blanco lo he puesto 10 minutos una bandeja con el fuego arriba para que se tueste un poco recuerda espéciate y